Durante las dos últimas semanas, los ex concursantes de Camino a la Fama tuvieron la oportunidad de ser rescatados por ti a través del 3866. Hoy se hace posible eso gracias a AC Natural con Aroma Banzanilla. Hoy es el momento de saber quién es el concursante que vuelve al taller de artistas de Camino a la Fama octava temporada gracias a Rescate AC Natural. Sí señor, y a través del 3866 vamos a decirle que la persona que quedó rescatada por todos sus votos fue José Guayna. Gracias Venezuela, gracias Camino a la Fama, gracias a todos ustedes. ¡Bienvenido a Camino a la Fama! Solo quiero que sepas que como lo dijiste en la televisión nacional, esto va por ti, por María Isabel, por Elis, por Berto, Julio César, por todos los muchachos que hayan salido de Camino a la Fama, pero sobre todo por ti. Me quedo con la garra del león y si puedo con la escobita también de la bruja. Y con el arco de gris para que nunca deje de brillar. Y bueno, lamentablemente tenemos que despedir a la persona que va a abandonar el taller de artistas esta semana, que es Jeumar. Son momentos que vivimos en todo concurso y hoy Jeumar tienes que despedirte de tus compañeros y tenemos que decir que llegó la hora. Creo que es momento de hacer las maletas, ¿ok? ¡Vamos, llevo! Estoy un poco triste porque regresó José, yo me estoy yendo, ahora queda mucho camino. Y gracias a esta oportunidad que me dieron, poder hacer un poco más fácil. De verdad fue maravilloso estar aquí, lo máximo. Pero bueno, no importa. La vida sigue, la vida continúa. Estoy muy agradecida porque viví cosas que jamás pensé que podría llegar a vivir. A quien más voy a extrañar es al profesor Euronado. Me ayudó mucho. Es una persona muy especial en mi vida. Me llenó de todas las fuerzas que necesitaba. De aliento. Lo adoro, lo adoro y lo sabe. Me llevo una maleta cargada de todo. De risas, de llantos, de locuras. Pórtense bien. Saben que no se da discurso. Soy una persona muy sencilla para esas cosas. Pero espero que sepan que los quiero muchísimo, que aprendí mucho de todos. Pórtense bien, chiquititos. Gracias por todo. Muchas gracias a toda Venezuela por el apoyo brindado. Muchachos, quedan aquí. Echen para adelante. Como diría mi tío, para adelante y para allá. Los quiero muchísimo. Y esto para ti, José. Te quiero muchísimo. Cuídate, pórtate bien. Y haz todo lo que tengas que hacer para estar aquí adentro. Mi meta era llegar a la final y tú estás aquí para hacerlo por mí. Para mis chiquititos. José, échate adelante. Papá, te adoro. Te quiero. Guay. Pedro, gracias por todo. Mi niño. Leo, pórtate bien. Cachorro. Cachorro es porque saltas mucho. Carlos. Compadre. Gana. Háganme. Víctor, gracias por todo. Isbeth. Ponte las pilas y ama y deja que te amen. Eres grande. Rosa. Gracias por ser una verdadera amiga. Me ayudaste mucho. Gracias. Karlen. Gracias. Mi lady, deja de rezongar. Eres súper. Una gran cantante. Las quiero full a todos. La gente hace. Te regalo este fiche para que todos los alumnos nuestros recuerdos para ti. Y que te lleve un bonito recuerdo de todos nosotros. Gracias. Gracias. De verdad eres una gran estrella y tú sabes perfectamente qué es hacer. No es necesario que te lo diga mucho porque tú sabes que dentro del trill brilla una gran número, una gran cantante. Y sé que más adelante y afuera vas a pintar. Y solo tu chico depende de ti. Aquí está el recuerdo de todos nosotros. Espero que lo conserves. Te quiero mucho, amiga. Y es que te vuelve todo loco. Tranquila. Gracias. La vida no es un rey. Al cual podemos pedir que se detenga para bajarnos. Así que amárrense bien en esas correas. Que les queda mucho camino. Te quiero, mi guayna. Los quiero full a todos. Euronava. Lo adoro. Abrázame fuerte. Ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero. Y no hago otra cosa que pegue a mí. Solo vivo y respiro. Para ti, te quiero, te quiero. Te quiero.